Egunon, gustio y supongo que más de uno se habrá visto reflejado en las imágenes que acabamos de ver en el vídeo porque en ellas está capturada una parte de la vida de muchos de vosotros y de vosotras y es posible también que se haya escapado más de una sonrisa nostálgica al recordar aquellas camisas azules de Mahón los paseos por la carretera para ir al Hotel Iradier, aquellos pocos medios con los que contabais pero estoy convencido de que sobre todo lo que se desprende de tanto recuerdo es una profunda sensación de orgullo por ser quienes disteis los primeros pasos del largo camino que hemos recorrido hasta hoy hasta contar con la erchancha integral, profesional, cercana y socialmente valorada con la que todos soñábamos en aquellos momentos Sois los erchanchas de la primera La historia de aquella promoción de 1982 es la suma de vuestras más de 600 historias personales pero es también la historia de un país que ha ido creciendo y progresando de la mano de sus instituciones y de sus servicios públicos y no debiéramos olvidar tampoco porque la historia nos alimenta que pese a ser los de la primera también vosotros tuvisteis unos antecesores, la chancha del 36 creada en mitad del ruido de las bombas de la guerra civil y es que ambas generaciones estáis unidas por la voluntad firme de la sociedad vasca que creyó en el autogobierno y que quiso dotarse de su propia policía y nos une la misma determinación democrática que a ellos Catea es Daetén Han pasado 30 años de la promoción del 82 76 de su breve experiencia predecesora y podemos decir hoy con orgullo que contamos con una erchancha civil, democrática, integral, profesional un cuerpo de policía que puede situarse sin complejos entre los mejores de Europa y hemos recorrido un largo camino, sí la erchancha nació prácticamente de cero y es nueva en todo en modelo, en organización, en formación, en recursos humanos y materiales no creo que haya un caso comparable en la historia moderna pero a pesar de ello pertenecéis hoy a una de las instituciones mejor valoradas por la sociedad vasca y creo que no es de extrañar porque se junta en ello el orgullo que sentimos hace 30 años al veros patrullar por primera vez y la constatación de que hoy contamos con una policía moderna que se ha adaptado a los nuevos tiempos y que afronta una permanente actualización suen jaioza eta askundea erri honen garapenarekin batera joan da gure autogobernuaren simbolo azarete Euskal Iritarro geien baloratzen dugun instituzioetako bat ogeita mar urte hauetan erchancha modernizatu eta garai berrietara egokitu duzue erronka berriak ditugu aurretik bai baina errez gaindituko ditugu lehenengo urteetako ilusioa mantentzen badugu vivimos novos tiempos, novas realidades otros desafíos pero el objetivo sigue siendo el mismo garantizar los derechos y las libertades del conjunto de la ciudadanía vasca por eso estamos permanentemente reorganizando y modernizando la chancha para contar con una policía más cercana, más ágil en la respuesta, más eficaz y al tiempo con un mayor grado de especialización para combatir los delitos tradicionales y pero también como no podía ser de otra manera otras avenazas más recientes como los delitos informáticos los monetarios los delitos contra el medio ambiente los protagonizados por bandas criminales organizadas la chancha hoy está integrada en el centro nacional de coordinación antiterrorista en el centro de cooperación policial y aduanera de Endaya trabaja constantemente para dar una respuesta adecuada a la violencia de género a detener a los agresores y a proteger a las víctimas además con la salida a la calle el pasado mes de diciembre de la 23 promoción hemos alcanzado por fin la ansiada cifra de 8.000 agentes pero todavía hay muchos retos por delante la renovación de la plantilla porque una cuarta parte de los ya chañas ya ha superado los 50 años el necesario incremento de la presencia de la mujer las actuaciones que ya se están llevando a cabo para obtener una mejor coordinación con las policías locales la implantación de los últimos avances tecnológicos son desafíos grandes sin duda pero los superaremos y los afrontamos con el mismo espíritu y la misma ilusión que guiaron a los miembros de las primeras promociones por eso quiero que este 30 aniversario sirva ante todo de reconocimiento al trabajo de todos los que han formado parte de la Archancha de todos los que forman parte de la Archancha y también de sus responsables como homenaje a quienes siguen siendo hoy nuestra referencia etaren mehatxua gogoratxen suen suaitxalidugu terrorismoa amaituta orain el carbisitxa democratikoa eraikitxea dugu elburu eta demokrata guztion compromisoa beharrezkoa da hori lortxeko gara iberriau esinda amnesia kolektiboan oñarritu memoria mantendu behar dugu hemen gertatukoa gogoratxeko benetako gogaidetasuna lortxeko nos acompañan aquí todos los exconsejeros de interior desde el consejo general vasco incluso el hijo de retolaza representando a su padre y a todo lo que significó y también quien ejerce ahora esta responsabilidad a todos ellos quiero agradecerles de manera muy especial su esfuerzo y su dedicación porque todos sabemos que han tenido y que tuvieron que trabajar en momentos muy duros y en circunstancias muy difíciles y todos ellos supieron estar a la altura de la responsabilidad que asumieron en su momento todos ellos como todos vosotros y vosotras forman parte formáis parte de nuestro patrimonio colectivo y con ellos quiero recordar especialmente a los erchañas fallecidos en actos de servicio a los asesinados por el terrorismo y a todas las víctimas de la violencia hace unos minutos hemos apagado el pebetero cuya llama nos ha acompañado durante estos años de amenaza y de dolor hemos podido cumplir el compromiso y también el sueño que con que con tanto sufrimiento se selló hace 18 años por fin hemos acabado con la actividad del terrorismo ha costado mucho llegar hasta aquí han sido muchas las lágrimas derramadas muchas las vidas arrebatadas por los totalitarios y por eso nos negamos a que el nuevo tiempo se construya sobre el olvido se los debemos a las víctimas y también al conjunto de la ciudadanía porque sólo desde el recuerdo de lo ocurrido podremos evitar que la historia se repita sólo con memoria podremos construir una sociedad sustentada en valores éticos y democráticos por eso queremos que los nombres de los serchañas asesinados junto a los del resto de los miembros de las policías vascas víctimas del terrorismo queden unidos para siempre a nuestra memoria colectiva en el monolito que acabamos de inaugurar un monolito que servirá como testimonio imperecedero del sacrificio de los serchañas y de las policías locales a los que mataron cuando defendían la seguridad y la libertad de la ciudadanía vasca siempre estaremos en deuda con ellos y con el conjunto de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que entregaron lo mejor de sí mismos para que el resto pudiéramos disfrutar de libertad no permitiremos que se reescriba la historia no permitiremos que se diluya la responsabilidad de los asesinos porque estaríamos entonces cometiendo una doble traición a quienes dieron la vida por defendernos y a la propia sociedad vasca incapaz de asentar la convivencia sobre el olvido y la desunión nos queda mucha tarea por delante ya lo creo pero suelo decir que la democracia no es una ciudad amurallada sino que tiene puertas para permitir el acceso a quienes quieren integrarse en ella y vosotros sois los guardianes de esta ciudad sois los garantes de que no vuelva a haber entre nosotros quien cometa o justifique el asesinato sois la garantía de que nunca más se vuelva a ver nuestra libertad amenazada queremos construir una sociedad libre con los valores de unidad y de concordia como guía como ya la imaginabais hace 30 años aquellos 600 de la primera promoción de la chancha como seguimos soñando nosotros hoy con la firme convicción de que alcanzaremos pronto esa tierra prometida y termino gracias 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 en nombre de la sociedad vasca por dar los primeros pasos y por acompañarnos en todo este tiempo gracias por ser constructores de una de nuestras instituciones más queridas gracias por hacernos sentir orgullosos de nosotros mismos gracias por habernos ayudado como nadie a ser libres es que ricasco viotx viotxes gracias